No vayas a misa Elisa Y rompe a llorar por el bendito patrón De por Dios te pido Elisa Que no vayas a la iglesia a servir de tentación Por el bendito patrón De por Dios te pido Elisa Que no vayas a la iglesia a servir de tentación No vayas al río Juana Porque el aguador al verte en la orilla Se vuelve papilla y muere de amor No vayas al río Juana Porque el aguador al verte en la orilla Se vuelve papilla y muere de amor Por el bendito patrón De por Dios te pido Juana Que no vayas a la iglesia a servir de tentación Por el bendito patrón De por Dios te pido Juana Que no vayas a la iglesia a servir de tentación No vayas al castro Carmen Porque el coronel al verte la mano Se pone orejano Y olvida el cuartel No vayas al castro Carmen Porque el coronel al verte la mano Se pone orejano Y olvida el cuartel Por el bendito patrón De por Dios te pido Carmen No llegar al campamento A servir de tentación Por el bendito patrón De por Dios te pido Carmen No llegar al campamento A servir de tentación No vayas al monte negra Porque el turupial Al ver tus canillas Sentirá cosquillas En el matorral Por el bendito patrón De por Dios te pido negra Que no subas la montaña A servir de tentación Por el bendito patrón De por Dios te pido negra Que no subas la montaña A servir de tentación Gracias por ver el video